Una exposición fotográfica evidencia la violencia contra las mujeres y es el inicio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. En Medellín van 24 asesinatos de ellas en lo corrido de este año, siete de ellos catalogados como feminicidios. Son imágenes que narran lo que las mujeres han sufrido durante este año de pandemia. Con sus rostros y nombres se les rinde un homenaje. Aquí tenemos 24 homicidios que han sucedido en Medellín de mujeres, de los cuales el 73% han sido catalogados como presuntos feminicidios por parte del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Desde la Alcaldía se adelantan estrategias para disminuir la violencia contra las mujeres y crear soluciones rápidas y eficaces cuando estén en riesgo. La línea 123 Agencia Mujer disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los hogares de acogida que además aumentamos cupos este año y la atención psicohurídica donde también reforzamos el equipo de psicólogas. Con foros, charlas y exposiciones presenciales y virtuales se invita a denunciar y crear conciencia sobre esta problemática.